Néstor, un buen test para terminar la pretemporada, ¿no? Sí, bueno, todavía tenemos mañana el partido con el Alavés, pero sí, es un partido... Esos derbis no son amistosos. Al final ha habido intensidad, ha sido un partido interesante en todos los sentidos. Yo creo que nosotros nos hemos empleado a fondo, ellos también. Bueno, ha sido un partido intenso. El equipo ha brillado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hemos estado bien. Ellos son un gran conjunto y la verdad es que movían el balón y trataban de encontrar al jugador libre. Y a nosotros nos costaba a veces el llegar a la presión, pero cuando lo hacíamos bien hemos tenido nuestras opciones. ¿Rulo qué tiene, Raúl? Tiene ahí algún problema en el soleo. Vamos a ver si hacemos alguna valoración que le hagan entre hoy y mañana. Esperamos que no sea nada. ¿El Geray? ¿Algún problema? Sí, tenía algún problemilla también. Espero que también sea sin importancia y por eso lo hemos cambiado. En todo caso, ¿esperas tener a los dos para la primera jornada, no? Sí, bueno, esperamos. Vamos a ver cómo va. Esto lo he visto en la balanza de delantero, banda derecha. ¿Dónde aporta más? Bueno, en el campo está bastante bien. Creo que es una amenaza constante para el rival por su velocidad, por su determinación y bueno, tenemos esa posibilidad, ¿no? De que juegue por fuera, de que juegue por dentro y bueno, ya el hecho de utilizarlo también en ambas posiciones para nosotros es una ventaja. ¿Y si tienes el equipo donde quieres o cerca de lo que quieres? Si yo lo que quiero es ganar el primer partido de Liga. Esto al final está muy bien. Nos sirve de aprendizaje para testar dónde estamos y creo que ha sido un buen test en ese sentido. Pero al final todos sabemos que la pretemporada es un reino de fantasía porque está todo bien. Si pierdes, bueno, todavía tenemos que rodarnos. Si ganas, muy bien. Pero lo que vale es lo que va a ocurrir dentro de unos días. Has hablado antes de amenazas. ¿Crees que la amenaza del Barça por Ñeo Martínez se ha acabado ya o cómo lo ves? Bueno, no lo sé. Ya veremos cómo va el mes. Pero vuelvo a decir, una vez más, estamos tranquilos, concentrados en el trabajo y ya veremos. Ernesto, cuando llegaste, nada más que llegar a Barcelona, te tocó lidiar con lo de Neymar. Ahora con lo de Ñeo, ¿no se acostumbra a esto? Bueno, de momento no tengo que lidiar con nada aquí. Aquí todo va de maravilla y ya veremos. Ernesto, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu equipo? Que él ha plantado cara al partido, la intensidad que le ha metido y que siempre hemos tratado de llevar la iniciativa, a pesar de que ellos, obviamente, ha habido momentos en los que la podían llevar. ¿Algún Perú? No sé, ninguno. Vamos a dejarlo así. Ya lo pensaré esta noche. Ernesto, ¿verdad de Descartes tiene ya decidido? Bueno, es verdad que estamos con muchos jugadores. Hay algunos que tienen que salir y más o menos vamos afinando ese tema. ¿Cómo marcha la recuperación de Unai Simón? Bueno, ya lo veremos. ¿Cómo marcha la recuperación de Unai Simón? ¿Va a llegar para el primer partido? Esperamos que sí. Somos optimistas en ese sentido, pero vamos a ver en estos próximos días cómo evoluciona. ¿Y equipo también? ¿También puede llegar? Sí, pensamos que sí. Pensamos que puede estar. ¿Vale, chicos? Bueno, bueno, azkenean, azte agotan egiten ari garen lana, gaur ikusi da momentu oran, es, bai presioan, bai baloiagaz, bai hori erasoan, es, azkenean aukerak izan ditu, eta irabaztakeko aukera izan dugu. Zer suposatzen dut, zuentzat, Euskal Herria atxapela honek pentsatzen dut, ligasierari begira, sekulako auskoa, es, emotivazio puntu emendu dizuela. Bueno, azkenean, aureta behar dira gure azken bifrogak ez, eta garrantzitsua da hori, es, egiten ari garen lana hori, ba, ikustea, da, bai, ba, emaitxa honak izatea, es. Zupertsonalki, ondo ez da, xanzetekin gainera hor, bueno, bikote polita osatzen duzuela, ematen du, demoraldi aurre osoan zehar, badirudi, ondo ari dela funtzionatzen, makineria ondo engrasotu dago, kasuela? Bai, ikusten ari da ni oso gustora nagoela, eta, bueno, azkenean hori, es, baloiagaz ikusten da, defentsan behar dira, intentxitate handiagaz ikusten nas, eta oso posik girelan arekin, bai. Eta maitzeko azkena, bueno, Mallorcaaren partida horri begira taldean nola ikusten duzu, aurraden moraldiaren, bueno, biharkoa faltada, baina, ze balorazio, ze irakurketa egin daiteke? Bueno, nire txako gona, ez, azkenean aldaketa bat izan dugu, bai, bueno, entreratxaie kontuan, eta hori, ba, egia da igual lehenengo partidatan ez dela hainbeste ikusi, baina, bueno, azkenean garrantzitsuaena da lehenengo jardin aldira ondo beltxea, eta uste dute oso ondo elduko garela. Muy buena pretemporada, tambien en lo personal, ¿no? Sí, me encuentro muy a gusto, como ya he dicho varias veces, el soltarme y el verme que estoy dando un buen nivel, pues eso, ayuda y muy contento con lo que estoy haciendo y sobre todo por ayudar al equipo. ¿Te ves en el once ante el Mallorca? Bueno, el míster decide, ¿no? Pero eso, como siempre he dicho, la semana que queda, trabajar para que el míster lo tenga difícil y que tenga dudas y ojalá que pueda oponerme. Se ve que cada vez te atreves a hacer más cosas, ¿no? Sí, eso es lo que he dicho, al final creo que estoy siendo yo, el loyer que le llevó a estar aquí en el primer equipo y, pues bueno, una vez cogió ese feeling y esa sensación, ¿no? Pues seguir con esa sensación durante la liga. ¿Sales a disparo desde fuera del área por partido rotando el gol? ¿Se ha quedado cerca? Sí, me falta ya solo que coja dirección, pero sí, me gusta eso, llegar, disparar y, bueno, se está viendo que eso. También lo que he dicho antes, ya cuando me veo más suelto y me veo bien, pues esas cosas también, que son innatas casi, pues salen. ¿Cómo crees que va a llegar el equipo a ese primer partido ante el Mallorca? Sí, bueno, yo lo veo bien. Ya se van viendo cosas, ¿no? Que estamos trabajando durante todas estas semanas, como la presión, como con balón, dónde queremos llevar al rival, dónde queremos robar y eso. Yo creo que el equipo va a llegar muy bien. Mañana tenemos otra prueba más para que se vea este trabajo que estamos realizando y seguro que llegamos bien a la primera jornada. El equipo realista no ha tirado a puerta entre los tres polos, creo que ni una vez. Bueno, eso es mucho mérito, también vuestro. Sí, creo que la presión ha sido muy agresiva, buena y cuando consigues hacer eso el rival también se ve superado y es más difícil, pues eso, que si te pasa de medio campo también lo haga con pocos jugadores y si es con pocos jugadores, pues eso, nosotros estamos en superioridad y si somos ganadores en los duelos, pues como se ha visto, pues vamos a recuperar y no ceder nada.